Es la mala anda Es nomas Lo vuelvo a ser la calidad del pelado Es nomas Aquí en México también hace aire Adiós que te va bien Pues hizo tarde banda De ahí recopilé algo Porque andaba ocupado Con otros compas De allá de la Ciudad de México Este es el W900 Estudio Slipper Kenworth ¿Cómo se dan cuenta que es Estudio Slipper? Por el tamaño de la ventanilla esa La ventanilla superior Es la más larga Es la más larga Es nomas Es el W900 Estudio Slipper ¿Puedo poner al fuego? ¿Tú lo traes? De San Juan del Río ¿Tú lo traes? Sí Órale chido Digo pues ahí te vanos por acá Digo pero el Jafra no lo traemos de... No, no me dijeron ni a competir No, pero pues le pedí a darse el gusto A darse el gusto A darse el gusto que todo va a margar Es lo que importa Ya no chingue Tú ya lo viste como estabas usando Sí Si fuera de lujo Digo a tu primer jugo Faltamos con trapez Faltamos con tantas cosas Eh... ¿Para dónde corren, carl? Son normalmente Pacífico y Norte Pacífico Oye, qué feo está Pepe agua preta Pinche terracería Esos pinchos Pinches brechas Están haciendo que para... No, pero... Vamos para acabarse los pinches carros Sí, de verdad, sí ¿Son de Querétaro? Sí Ya está, carlón Pero ahí estamos ahí, San Juan de Río Ahí dice la razón ¿Cómo te dicen a ti, carlón? La parca El tremendo parca de la corporación Soy la parca A ver, espérame, es que no se ve parca A ver, préndenle ahí A ver, dale La parca ¿La corporación qué parca? Corporación Joy Van Trucking Joy Van Trucking Ya está, sí le voy a poner el título del video Para que lo vean ahorita Ya está Así es bandita Aquí seguimos Seguimos Y que siga la fiesta Sí señor Ya está